muy buenos días muy buenas noches muy buenas tardes depende del lugar donde usted en estos momentos nos esté observando les saluda el periodista álex espinal de el reportero honduras director general del reportero honduras esto es sinfo noticias nuestra emisión estelar de noticias ya estamos preparados con nuestro equipo y nuestra agenda informativa queremos ofrecerle los acontecimientos más destacados en las últimas horas tanto aquí en honduras como a nivel internacional y sin más preámbulos nos vamos con lo que ha sucedido hoy estas son las noticias nacionales la embajadora de eeuu acreditada en honduras laura dogú se refirió hoy a la última actualización de la lista en el que publica el departamento de estado de su país donde se menciona a personas corruptas y antidemocráticas de honduras en el salvador guatemala y nicaragua en una entrevista realizada hoy en exclusiva para radio américa la diplomática señaló que es muy importante para cada país en el mundo que exista un enfoque para combatir la corrupción apoyando las fuerzas democráticas aquí en honduras obviamente acabamos de tener una elección muy democrática con muchas personas votando pero también es un país sufriendo de corrupción dijo dogú contundentemente dijo no queremos este tipo de personas en los eeuu y si hay recursos que ellos han recibido de actividades de corrupción no queremos ese tipo de dinero tampoco en los eeuu es un sistema muy amplio señaló acerca de un congelamiento de cuentas bancarias a los enlistados dijo que hay un proceso para revisarlas tienen un impacto mucho más que un nombre en una lista afirmó la embajadora dogú y bárbara castillo portavoz de los juzgados capitalinos informó hoy luego que el juez dictara sentencia en audiencia inicial que una de las personas detenidas implicadas en el asesinato múltiple en el que fallecieron cuatro personas en la salida de un edificio comercial en tegusigalpa incluido el hijo del expresidente porfirio lobo sosa se defenderá en libertad la decisión de sobreseer provisionalmente el caso de jansen francisco velásquez cabrera obedece a que no se acreditó la carga probatoria sobre su participación en la masacre que alarmó a la sociedad hondureña velásquez cabrera es señalado por los delitos de portación ilegal de armas de uso comercial y porte ilegal de arma de uso prohibido quien en adelante permanecerá por decisión de un juez con auto de formal procesamiento y medidas sustitutivas a la prisión la portavoz de los tribunales de la capital dijo que la determinación para otorgar el sobreseguimiento provisional corresponde al delito deportación ilegal de armas de uso prohibido en vista que en ningún momento se acreditó que fuese el dueño del arma encontrada en su vehículo y no es de su propiedad en noticias nacionales el secretario de salud josé manuel mateo pidió hoy al personal médico que exige el pago de siete meses de salario atrasado que no sean irresponsables en vista que para abordar este caso ya existe una comisión que se reúne en el despacho presidencial todas las semanas matthew asegura que no hay razones para que los médicos en mención realicen sus asambleas informativas y solamente es un pequeño grupo a los que no se les ha pagado porque a su criterio no son empleados de la secretaría de salud el polémico ministro de salud es enfático al explicar que la institución que rectora no cuenta con el presupuesto para contratar a 16 mil personas tal como lo demanda el colegio médico de honduras el tema de salarios no es lo urgente asegura el ministro de salud en esta entrevista del periodista manuel avilés con el doctor josé manuel mateo en el tema de empleados es desafortunadamente el que consume más tiempo en la secretaría de salud y no es el que resuelve la problemática de salud si yo pasara mis 24 horas del día pensando en aumentos salariales en estatutos en esto no estaríamos haciendo lo que estamos a punto de empezar ya construcción de hospitales estos convenios con gente como el pie que innovaron no estaríamos hablando de hacer las casas maternas los centros de atenciones de emergencia porque sólo estaría resolviendo los aumentos salariales de la gente y eso le resuelve los problemas a usted que le resuelve el que un médico gane 130 mil empiras al mes de salario con seis horas nada porque hay otros médicos que ganan 29 mil empiras creo que si están así es creo que si están metiendo tanto problema ya violaron la ley del estatuto del médico pues como que habrá que empezar a pensar si no hay que pegar una verdadera revisión de todas estas prebendas que se han conseguido a los gremios colegios profesionales que están solicitando aumentos dicen en base a las cláusulas hay dinero no hay dinero yo no tengo dinero extraño para ningún aumento porque los aumentos yo no me los puedo sacar de la bolsa hay algunos incrementos que están metidos como ley y estos son los bienales son los según índice de precios al consumidor pero fíjense que la constitución de la república dice que todos los hondureños somos igualitos ante la ley todos excepto el hombre que se religió hay el grupo de él pero bueno todos los hondureños somos iguales ante la ley y porque todos los hondureños no tenemos derecho al y por mostrar un aparente estado de depresión y pláticas incoherentes el ex director de inversiones estratégicas de honduras imbez h marco bográn fue visto hoy bajo el resguardo de elementos policiales en visita médica en el hospital psiquiátrico mario mendoza según mario cárdenas apoderado legal de marco bográn se encuentran a la espera de un dictamen de medicina forense para hacer alguna solicitud a los entes judiciales del país dada su condición de salud actual bográn se encuentra recluido en un batallón tras una condena de cárcel de 11 años más una multa de 1.475 millones de lempiras tras encontrarlo culpable por el escándalo de los hospitales móviles que serían utilizados para atender a los pacientes de la COVID-19 durante su gestión al frente de imbez h marco bográn ejecutó la compra de siete hospitales modulares que al final se encuentran abandonados en diferentes regiones del país sin las condiciones para poner fin o para el fin para el cual fueron adquiridos de forma fraudulenta y tardía y continuamos con las noticias nacionales el vice canciller de asuntos consulares y migratorios antonio garcía sostuvo una reunión de acercamiento con el señor nicolás winham embajador del reino unido en guatemala concurrente para honduras con el fin de expresar apoyo en temas de cooperación al gobierno de la presidenta xiomara castro en la cita se abordaron temas de la agenda bilateral e internacional entre otros la cooperación en el fortalecimiento de negocios verdes agricultura equipo médico cambio climático intercambios culturales migración e inversión de 100 millones de libras para el apoyo de comunidades en los países que confrontan mesoamérica incluyendo a honduras y la unidad nacional de apoyo fiscal unaf acudirá mañana viernes a la audiencia preliminar en contra de 14 implicados en un megafraude de más de 158 millones de lempiras en el instituto hondureño de seguridad social en relación a obras no ejecutadas o a medio ejecutar en su hospital regional del norte y clínicas periféricas de calpules en san pedro sula y de torocagua en comayagüela por este caso el pasado 4 de abril el ministerio público logró que un tribunal de alzada confirmara el auto de formal procesamiento obtenido el 24 de septiembre de 2021 y a los encauzados contra los que ahora se formalizará acusación y se solicitará auto de apertura a juicio son entre otros carlos montes rodríguez ex viceministro de trabajo y miembro de la junta directiva javier rodolfo pastor velásquez ex viceministro de salud y miembro de la junta directiva mario roberto celaya rojas ex director del is josé ramón bertetti osorio ex subgerente administrativo y financiero del is y wilmer rolando polanco ex subgerente nacional de ingeniería y mantenimiento de el is y por más de 12 años el congreso nacional se mostraba ante su pueblo como un lugar muy lejano frío y oscuro una cerca de metal y fierros negaban el acceso al hondureño más humilde a que visitara la que por derecho constitucional es su casa la casa del pueblo las cosas en el congreso nacional que preside luis rolando redondo y su junta directiva son totalmente diferentes en el pasado que quedaron las rejas que separaban y alejaban al pueblo de sus diputados ahora la plaza del edificio legislativo alberga a cientos de hondureños que se movilizan de todas las partes del país ojalá que no lo conviertan en un mercado en otras noticias nacionales la doctora lety el bir directora general del libro y el documento de la biblioteca nacional invita a toda la ciudadanía a enriquecer el conocimiento con la historia tenemos esta entrevista con el periodista manuel avilés a tener las dos opciones para que investigadores de honduras y de cualquier parte del mundo pueda acceder a las bibliotecas que vamos a subir a la nube vamos a pagar espacios en la nube para llevar un control de cuántas personas están observando león leyendo que es lo que están viendo y la maravilla del libro de poder tocarlo cuando están nuevos es una delicia también poderlos oler están aquí tenemos miles de libros tenemos libros desde mil 516 hasta la actualidad y el presidente de eeuu jeff biden tiene síntomas muy leves de contraer la kobe 19 la casa blanca anunció que el presidente joe biden contrajo kobe 19 por lo que canceló este jueves un viaje a pensilvania para anunciar iniciativas en materia de seguridad celia mendoza de la voz de américa tiene la información pero ya recibí la doble vacuna y refuerzo los síntomas son leves y realmente aprecio sus consultas e inquietudes pero estoy bien trabajando mucho voy a continuar haciéndolo y mientras tanto gracias por su preocupación y mantengan la fe este fue el mensaje en twitter del presidente joe biden después de que la casa blanca confirmara que el mandatario dio positivo por kobe 19 en una carta el médico de cabecera del líder estadounidense kevin o'connor indicó que biden ha experimentado congestión nasal fatiga y tos seca es parte de nuestro programa de detección de rutina para el presidente se detectó el virus sars-cov-2 mediante pruebas de antígeno este resultado se confirmó posteriormente a través de pruebas de pcr a sus 79 años el presidente se encuentra en una población de riesgo por lo que su médico recomendó iniciar de inmediato tratamiento con plaxlovit el referente al tratamiento temprano se está administrando el paxlovit que se debe dar en los primeros cinco días cuando se presenta la enfermedad y esto disminuye los síntomas o cualquier complicación que pueda presentar explicó a la voz de américa la epidemióloga dadilia garcés quien reiteró la importancia de que el mandatario tenga un esquema de vacunación completo y dos refuerzos de la vacuna esto permite de que su sistema de defensa esté preparado y la probabilidad de que se complique es mucho menor en comparación con alguien que tenga la misma edad y no tenga su esquema de vacunas completo el presidente canceló su viaje a filadelfia según la casa blanca ha seguido trabajando en aislamiento y así se mantendrá hasta que de negativo la primera dama y la vicepresidenta han mantenido sus eventos tras dar negativo celia mendoza voz de américa nueva york muchas gracias a celia mendoza en esta conexión con voz de américa y el reportero honduras continuamos en el campo internacional habitantes de cientos de municipios mexicanos sufren las consecuencias de la peor sequía en décadas por eso la comisión nacional de agua declaró el inicio de una emergencia en más de la mitad del territorio mexicano vicente calderón de voz de américa nos informa esta imagen de una mujer regando la calle es para muchos un insulto especialmente porque baja california como buena parte de méxico pasa por una de sus peores sequías seguimos tirando agua lavando carros a chorros y haciendo lo que nos da la gana con el agua armando vive en tijuana donde ha aprendido a conservar agua a veces dura un día a veces dura medio día y a veces dura tres cuatro días y no hay agua la comisión nacional del agua declaró emergencia argumentando que en tres cuartas partes de méxico la lluvia ha sido insuficiente y en la mitad experimentan sequía de severa a extrema en monterrey la capital industrial de este país ya sufrían porque no ha llovido es un problema de la naturaleza sin precedentes desde hace por lo menos 25 años no habíamos tenido una situación tan crítica este anuncio del gobierno de nuevo león informa que el abasto por tubería está racionado para que toda la población cuente con vital líquido de 4 a 10 de la mañana diariamente en varias entidades mexicanas las autoridades llevan agua en camiones cisterna hay investigadores que consideran que esta sequía tan prolongada se debe cuando menos en parte al cambio climático es atribuible al calentamiento global el oceanógrafo de este centro de investigación en encenada dice que el agostamiento que afecta al noroeste mexicano es el mismo que impacta al sur de eeuu no lo tomaron los gobiernos anteriores con la seriedad que merece me parece que es mi opinión vicente calderón voz de américa tijuana méxico y ya para concluir en este segmento de noticias internacionales están en marcha los preparativos para el lanzamiento a nivel mundial de la primera vacuna contra la malaria que servirá para proteger a millones de niños en áfrica el lanzamiento está siendo financiado por la alianza de vacunas gavi con 160 millones de dólares la organización mundial de la salud dijo que la financiación multimillonaria de gavi marca un avance clave en la lucha contra una de las amenazas de salud pública más graves de áfrica las principales víctimas son niños menores de cinco años y nosotros hemos llegado al final de la presente emisión de sinfo noticias gracias a usted por estar con nosotros y gracias por suscribirse y activar la campanita para enterarse siempre que nosotros realicemos actualizaciones en nuestro canal en youtube el reportero h n soy el periodista álex espinal director general del reportero honduras también a nombre del periodista manuel avilés que forma parte de nuestro equipo aquí en el reportero honduras gracias a todos les invitamos para que visiten nuestro diario digital el reportero triple w punto reportero h n punto com es nuestra dirección web busque las noticias ahí hay mucho más nos vamos por hoy muchas gracias pásenla bien que dios les bendiga hasta pronto y 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